En TN en América, en América 24, ayer durante toda la noche, los programas hablaban de un ataque a la libertad de prensa de la oposición, no del oficialismo, cosa rara si las hay, por la investigación que está llevando a cabo la comisión de la verdad sobre algunos periodistas. La verdad es que lo que hizo Ramos Padilla, al contrario de cualquier cuestión autoritaria, fue dejar el análisis de estos documentos en personas absolutamente impolutas. El problema es que hay quienes intentan atacar incluso a los impolutos. Digo, son periodistas que han atacado a alguna de las personas más prestigiosas del país. Llámese Estela de Carlotto, Raúl Eugenio Zaffaroni, el Papa Francisco y en este caso Pérez Esquivel. Es decir, cualquier cacatúa se le anima a los personajes más prestigiosos del país. Lo que hizo Pérez Esquivel fue leer la documentación que había y señalar lo que a él le parecía que podía ser digno de ser investigado. No hay, salvo Santoro, ningún periodista acusado de un delito hasta ahora. Simplemente se remarcan las conversaciones y se remarcan las fechas. Es decir, tal periodista habló con D'Alessio ese día y D'Alessio le dijo voy a denunciar tal cosa y el periodista se para delante de la cámara y denuncia eso. Y después vos sabés que D'Alessio le había dicho a algún empresario, mirá que si no haces esto, este periodista te va a atacar. Y ese periodista lo hace. Bueno, eso es digno de investigación. Y a ver, ¿por qué es importante esto? Porque hay un enorme ataque en estos días hacia Alberto? Ayer, Mahul, Winiaski, todos los periodistas que hablaron del tema, Feinman, le hablaban a Alberto. ¿Qué va a hacer Alberto con esto? Alberto no tiene nada que ver con eso. Salvo que le pidan a Alberto que impida que se investiguen los delitos que cometieron los periodistas. Yo creo, tengo para mí, que el noventa y nueve por ciento de los periodistas que hicieron macrismo explícito y que hicieron antiquisnerismo explícito son inocentes de todo delito. Simplemente actuaron mal periodísticamente. Estuvieron cuatro años sin advertirle a la población lo que estaba haciendo el oficialismo y haciendo de sus programas una serie de libros de historia en donde le hablaban de cosas que habían sucedido hacía mucho tiempo y que en el fondo sabían que eran mentiras. Y creo que son unos pocos, muy pocos, los que formaron parte del armado de causas. Los que son cómplices de los servicios de inteligencia, de algunos fiscales, de algunos jueces y tuvieron que ver con esto. Ahora, siempre, siempre, siempre encontrar memoria, verdad y justicia es importante para mantener un proceso democrático. Si se cierran las puertas con este tipo de amenazas diarias a la posibilidad de investigar, simplemente investigar, con todas las garantías, porque dárselo a Pérez Esquivel, al premio al doble de la paz, es buscar garantías. ¿Sí? Cuando le daban las cosas a la nata, para que basuré por televisión, no era buscar garantías, era buscar la condena antes de la investigación. Cuando se lo das a Pérez Esquivel, es sumar garantías a un proceso judicial. Entonces, esta resistencia tan activa y este apriete sobre Alberto para que no se investigue, es importante dentro de los términos de la democracia. Porque si no pasa nada con esto, si lo echamos abajo de la alfombra, si no hay culpables, vos pensá, ¿quiénes fueron los perseguidos? Está preso Amado Vudú. ¿Qué hizo Amado Vudú? Estatizar el sistema previsional, que permitió que todos tuvieran jubilaciones, que hubiera dos aumentos por año, que la mayoría de los hogares tuvieron dos ingresos mensuales, como es la jubilación de los cónyuges de los dos, o una jubilación y una pensión. Es decir, le mejoró la vida a nuestros mayores y de esa manera también le mejoró la vida a los hijos que hasta ese momento tenían que mantenerlos. Ahora, si esas causas fueron armadas y nos hacemos los tontos y miramos para el otro lado, porque es inconveniente para la política encargarse de Vudú, si no hacemos justicia, ¿quién va a ser el próximo Vudú? ¿Quién se le va a animar a los bancos? Si el tipo que se le animó a los bancos, estatizó el sistema previsional, lo metieron preso y nadie se acuerda de él, y a quien le armó la causa, no nos metemos con ellos porque tenemos miedo. Si Julio De Vido y Roberto Barata, que terminaron en Yaciretá, que hacía 70 años que lo habían empezado, que terminaron en Atucha II, que crearon dos o tres usinas más importantísimas, es decir, se encargaron de la generación de energía, se encargaron del interconectado eléctrico nacional que dio electricidad para industria a provincias que antes eran inviables porque no podían poner una industria. Se hicieron 2.000 kilómetros de autopista, encontraron 900 kilómetros y lo dejaron en 3.000. Miles de kilómetros de ruta, miles de escuelas, y esos tipos están tirados en la cárcel, con causas armadas. Y en alguna de esas causas tuvieron que ver estos periodistas. Y nos olvidamos de ellos y los dejamos en la cárcel. Y a los periodistas los perdonamos porque nos están apretando. ¿Qué país podemos esperar? ¿Qué futuro podemos esperar? Si castigamos a los buenos y perdonamos a los malos. Hay que tener mucha firmeza en apoyar a los jueces y a quienes los asisten, como este caso, Pérez Esquivel, y no arrugar ante las presiones de estos mafiosos. Repito, son unos pocos. La mayoría fueron cómplices sin cometer delitos. Hubo muchísimos periodistas que durante cuatro años, en vez de hablar de Macri, un programa de radio, por ejemplo, hablaban 2 horas 45 del gobierno anterior. Y hablaban de causas que eran mentiras. Bueno, eso no es delito. Mentir no es delito. Lamentablemente. Lamentablemente. Sería hermoso este mundo si pudiéramos abolir la mentira. No podemos hacerlo. Vino con la naturaleza, con Dios, con lo que sea. Pero no es delito. Pero hubo algunos que cometieron delitos. Por ellos quizás se murió Héctor Timerman. Y se murió con la acusación de ser traidor a la patria. Y era un patriota Héctor Timerman. Entonces, alguna vez salimos de la noche oscura y fuimos validados en todo el mundo por hacerlo con memoria, verdad y justicia. Es necesaria otra vez. Porque si los que hicieron algo a favor del pueblo terminan presos y los que formaron parte de la persecución, que era imprescindible para ir con este plan de hambre, salen inocentes, salen indemnes de lo que ocurrió, entonces no tenemos futuro. Así que desde mi punto de vista yo estoy firme en que se cumpla la ley, que tengan todas las garantías que tienen que tener, las que ellos no le dieron al resto. Ninguno es culpable, ni Santoro para mí, hasta que se pruebe. Son todos inocentes. Pero nadie, nadie, nadie es más que el otro delante de la ley. No me importa lo que pensás, Majul. Tenés que ser juzgado como cualquiera. No me importan las amenazas. Tenés que ser juzgado como cualquiera. Lo llevaste a Santoro cien veces. En las mismas fechas que D'Alessio amenazaba, estaba Santoro ahí. Y D'Alessio decía, va a estar en el programa de Majul. Bueno, quiero saber si vos lo sabías. Quiero saber la verdad. Está apretando Clarín, está apretando América. Bueno, hay que mantenerse firmes. Para defender a quienes te dieron los derechos a vos y lo pagaron con la cárcel. Y para que quienes los agredieron, si es necesario y si lo amerita, vayan ellos a la cárcel. Para no hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnazo.